Muy buenas tardes amigos de la Academia Colombiana de Ciclismo y de nuestro Laboratorio de Rendimiento de Fundación Everett. Hoy con una visita gratisima de Ivette Chacón, campeona centroamericana, doble campeona bolivariana y pues una deportista acostumbrada a ganar. Ha venido con nosotros a hacer el análisis de sus bicicletas, de sus diferentes bicicletas. Hemos resumido un poco lo que se hizo con ella para que ustedes conozcan un poco lo que se trabaja en nuestro laboratorio. Un análisis postural que pretende descartar posibles desviaciones que se presentan en la columna vertebral, en las piernas, como son la lordosis, la scoliosis y la zifosis. Este análisis se hace por varios métodos. Aquí las imágenes de uno de esos métodos, que es un método de contraste con la utilización de algunos elementos que nos permiten analizar los diferentes planos posturales. De este tipo de estudios se determina si hay necesidad de apoyarse con ortopedistas o con otros profesionales de la salud que nos determinarán conjuntamente si podemos utilizar plantillas, suplementos o hacer terapia para mejorar algunos problemas que a veces se presentan, como son las retraciones musculares o las direcciones. Hemos hecho una imagen de cada uno de los espacios y posteriormente, ya habiendo evaluado las zapatillas, hacemos una valoración de los ángulos. Aquí con una de sus bicicletas, con la que ya entrena principalmente, se hace una valoración inicial de sus ángulos y a la vez se va haciendo una evaluación neométrica. Qué músculos participan en cada uno de los momentos y la participación tanto de la pierna izquierda como de la pierna derecha. También se hace un análisis de pedaleo, esto para saber si las líneas de pedaleo son verticales, a veces tenemos líneas que son oblicuas, que están relacionadas con mayor tono muscular en uno de los lados o a veces también con el hecho de que las zapatillas estén torcitas. Un análisis de salto, de caída, hace parte de tres exámenes que se hacen para determinar cuál es la apertura que se va a utilizar en las zapatillas. Se hace este análisis, así como se hace el análisis de caída y el análisis de marcha. Esta es su segunda bicicleta, una bicicleta Pinarello. Se hace análisis plantar, se hace exactamente lo mismo que se hace con cada una de las bicicletas. Es decir, si usted tiene dos bicicletas o tres bicicletas, en cada una de ellas tendrá que hacer la biomecánica respetada. Hola, soy Ibe Chacón, actualmente medallista de obra número 2 centroamericana del Caribe, integrante del equipo Zeginger's Team y también de Miquela Fani, un equipo italiano. Bueno, de verdad estoy presente acá buscando mejorar mi rendimiento como atleta, buscando las medidas exactas de mi bici. Y bueno, me invito a todas esas personas que se hagan un fit para mejorar mucho en la bici.